Bueno, nos vamos hasta Huaraz porque ¿qué ha pasado con el Huascarán? Nuestro corresponsal en la zona tiene información en directo desde Yungay, Juan Remy, que está con nosotros. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Arriba mi gente. Nos encontramos en la parte superior del cementerio, ahora conocido como Campo Santo de Yungay. En este lugar, en 1970, se salvaron más de 90 personas luego del terremoto y aluvión que se dio en 1970 a las 3 con 23 minutos de la tarde. Como podemos estar apreciando, aquí inclusive podemos encontrar una tumba de dos hermanas que fueron arrasadas por el aluvión en 1970. A las hermanas Luisa Nicolasa Albajulca y Juana Victoria Albajulca. Un hecho que nos llama la atención. En la parte derecha, usted puede apreciar que inclusive en el Campo Santo, aquí en Yungay, que fue declarada una zona intangible, se han construido viviendas y además de una institución educativa que alberga a más de mil alumnos, un colegio en pleno Campo Santo. Y le decimos por qué, el día de ayer, a las 2 con 51 minutos de la tarde, del pico norte del Huascarán, que en estos momentos ustedes aprecian, se han desprendido grandes toneladas de hielo y neve, ocasionando zozobra y susto en la población yungaina. Muchos se animaron a grabar, pero esto demuestra que es una zona latentemente con peligro. Pero permanente peligro sobre esta ciudad, más aún si tenemos en cuenta la crisis climática que ahora arrece al mundo entero. Una situación que ha puesto en zozobra y al mismo tiempo ha puesto en alerta que no estamos preparados para una consecuencia catastrófica que podía darse en caso de un deslizamiento del levado Huascarán. Como ustedes pueden apreciar, en estos momentos el Huascarán está completamente limpio, un cielo azul serrano. Lo que sí indicamos es que hay calor extremo, inclusive se llega a 21 grados de calor estas horas. El sol está quemando, no sofoca, pero quema. Esto quizás es parte de consecuencia por el deslizamiento de hielo y neve del pico norte de Huascarán. Está hasta más de 6.600 metros sobre el nivel del mar. Sí, escucho. Ahora Juan, tú nos has contado que con los años se ha instalado ahí toda una comunidad de personas, incluso familias y además un colegio en una zona altamente vulnerable. Luego de los desprendimientos que se han registrado el día de ayer, ¿cuáles son las recomendaciones del COVER? Porque lo que no se puede esperar es que se produzca una avalancha de mayor magnitud, que hayan desgracias y recién ahí reaccionar. ¿Qué es lo que se ha recomendado por ahora? Mira, por ahora están tomando algunas medidas de coordinación, de prevención. Pero lo que puedo indicarte es que esta zona, como podemos estar apreciando, fue declarado intangible luego de la reunión de 1970. Y lo que se aprecia es la construcción de viviendas, incluido un centro educativo de nivel inicial que tiene más de 1.500 alumnos, es decir, en una zona de alto riesgo. Aquí, la municipalidad provincial de Yungay, en todas sus cuestiones anteriores, y quizás la de ahora, poco o nada hacen para evitar la construcción de viviendas en esta zona que fue arrasada por un alud de grandes proporciones en 1970. Lo que ustedes aprecian, por ejemplo, es todo el campo santo que quedó del antiguo Yungay. Escucho. Juan, sí, exacto. Bueno, en cuanto a los nevados, siempre existen desprendimientos, avalanchas. Esta se ha realizado en mayor magnitud en el lado de Pico Norte del Huascarán. Y esta avalancha que ha sorprendido a los pobladores que se encuentran cerca, incluso que ellos han grabado con su mismo celular, que ha quedado el registro de ello, se dice que fueron dos deslizamientos, ¿no? Sí. A una hora, luego ocurrió el otro deslizamiento después. Eso quiere decir que ahora que la gente ya está advertida de lo que ha sucedido, ¿hay algún tipo de movilización de las personas que, como usted dice, están ahí cerca y han puesto sus casas? Lamentablemente, todo sigue normal como si nada pasara. Han sido tres deslizamientos, según se han informado, la población del lugar. Y si nos damos cuenta, la distancia que hay de la parte alta donde nos encontramos el cementerio de Yungay, hacia Huascarán, es una gran distancia. Más aún si nos damos cuenta que el Pico Norte se encuentra a más de 6.600 metros sobre el nivel del mar. Es el punto exacto donde en 1970 se desprendieron hielo y nieve arrasando a Yungay. No hay ninguna medida de emergencia extrema. El colegio sigue normal atendiendo, la gente normal. Juan. Pero hay que tener en cuenta aquí que ahora no estamos en cambio climático, estamos en una crisis climática. Así es, el retroceso de los glaciares. Hay que tomar acciones de prevención. Claro, el retroceso de los glaciares, el deshielo que se están produciendo en muchas montañas. Por ejemplo, en uno de los polos ya los glaciares están a punto de extinguirse. Y estamos hablando de nuestra cumbre más alta de la cordillera, es el pico más alto del Huascarán. Y estos desprendimientos, Juan, que nos estás contando, ¿cómo han sido detectados? ¿Quién ha empezado a dar estas alertas? Imagino que el Cobra, pero ¿cómo se han detectado que serían cuatro casquetes, no cuatro trozos de hielo, los que ya se habrían desprendido de una de las caras? Recordemos que la montaña tiene varias caras, de una de las caras de nuestro principal nevado. Bueno, lo que hay que indicar, no se trata de trozos de hielo, sino toneladas de hielo y hielo. Claro, esto es dimensionado a escala. Lo que al finalizarse produce alud y lo que hay que indicar, y hace un momento señalaba, que hace pocos días, por ejemplo, semanas atrás, murió un guía de alta montaña, justamente por el proceso de desglaciación. La nieve no está compacta, el hielo tampoco, y si nos damos cuenta que en el día, pues, hay una situación del calor extremo aquí en la sierra, y con relación a la dilatación, que en el día, pues, el hielo está súper suave y en la noche se contrae, es por ello que los andinistas suben en la madrugada al nevado. Claro. Pero en el día es totalmente peligroso en esta época y en este tiempo de crisis climática. Por supuesto. Hay grietas ahí. Me imagino que también el ascenso ahora al nevado, al Huascarán, ya no está permitido, ¿no? Por lo que ha sucedido. ¿Sabes algo, Juan? Bueno, lo que podemos informar, nos indicaba un guía especial de guía de alta montaña, el señor Ofirio Cacha, que nos ha indicado que no es por este lado donde se asciende Huascarán, sino por el lado sur. El lado norte, donde hay desprendimiento, es una zona altamente peligrosa, y se asciende Huascarán por el lado sur. Y lo que sí preocupa, que de una otra forma, esto va a menguar el turismo en el cajón de Huaylas, porque viéndose este proceso de avalanchas, poco o casi nadie va a tener que venir con turismo a esta parte del país. Claro, Juan, ahora, hablando de esta población que se ha instalado en una zona vulnerable, peligrosa, la tragedia de Huayla ya tiene más de, obviamente, 40 años, ya va para 50 años, más de 50 años. Entonces, si en todo este tiempo, teniendo incluso ahí el Camposanto, teniendo la evidencia de lo que ocurrió, de la avalancha, ¿cómo es posible que se haya permitido que poblaciones se instalen en zonas peligrosas? ¿De cuántas personas estamos hablando? Y no solamente poblaciones, pero el centro educativo. Bueno, yo puedo calcular de unas 500 a 800 personas, porque inclusive tengo información extraoficial, que hasta un regidor ha logrado terrenos en el Camposanto de Yungay. Claro, teniendo ahí, ellos tienen ahí el monumento, están a la palmera que fueron destruidas por la avalancha. Claro, y como bien ha dicho, Juan, esa fue declarada zona intangible, y debe estar dentro del mapa de las zonas que tienen que ser inhabitables por la alta vulnerabilidad, precisamente, de este territorio. Pero no conforme con eso, Juan, tú nos has señalado que ahí se encuentra un centro educativo inicial. Este centro educativo inicial fue construido por la comunidad o por el mismo Ministerio de Educación, porque eso ya aumenta incluso la gravedad del asunto, ¿no? Creo que incluso una autoridad, una institución oficial del Estado haya instalado, haya construido ahí un centro educativo. Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que en el recorrido hacia el Huascarán hay diversas comunidades campesinas, centros poblados, carceríos, y en ello, pues, hay instituciones educativas de nivel inicial, de nivel primario y secundario. Pero lo que tenemos a la vista, aquí al fondo, es una institución educativa de nivel secundario y nivel primario, instalado en plena zona roja de peligro de la aluvión de 1970. Esto es responsabilidad del municipio provincial de Yungay, que poco o nada han hecho por relación a prevención y evitar este tipo de construcciones. Y a decir verdad, vamos a estar lamentando, ya que a un tiempo no quisiera desgracias mayores. Claro, ese es un fenómeno natural que va a suceder en cualquier momento que no te va a avisar. Es una zona de riesgo, una zona altamente peligrosa. Incluso con cualquier movimiento telúrico, una avalancha de gran magnitud puede venir. Entonces, es responsabilidad, como tú has dicho, Juan, de quienes construyen en esa zona y ponen en riesgo la vida de niños que están allá y de tantas familias. En los años 70, bien nos comenta Juan Remigio, estamos enlazados con nuestro corresponsal, porque estamos hablando de este peligro, de esta avalancha que se ha producido. Cuatro desprendimientos de grandes bloques de hielo, toneladas de hielo, de nuestro principal nevado. En los años 70, quienes han podido visitar Yungay saben testimonio y saben lo que pasó ahí. En los años 70, cuando ocurre esta avalancha que se pulga el pueblo, desaparece, borra del mapa el pueblo y acaba con la vida de más de 30 mil personas. Juan, en ese momento, en los 70, la gente que se salvó fue la gente que estaba en el estadio, ¿verdad? La gente que pudo ir a este evento y se salvó, creo que también había un circo. En estos momentos se han instalado en un colegio, hay un colegio cercano, hay unos niños ahí. Esa zona del colegio, ¿está en peligro también entonces? Claro, toda esta zona del recorrido hacia el Nevado, Huascarán, hay caceríos, centros poblados. Y esto es una zona permanentemente en peligro. Esta es la parte alta del cementerio, ahora Camposanto, donde en este lugar se salvaron 90 personas. 90 personas en 1970, pero no se ha tenido en cuenta el serio peligro permanente que está al pie de Huascarán. Diversos centros poblados, allá en la parte alta del Nevado, Huascarán, donde hay colegios, hay instituciones educativas. La vida continúa, pareciera que como somos seres de costumbre, la situación no se prevé. Y vuelvo a repetir, y voy a reincidir, se ha construido un colegio en plena zona roja de peligro en el Camposanto de Yungay. Y esto, Dios no quiera que se dé, pero con la crisis climática que ahora tenemos, lamentablemente vamos a tener que afrontar desgracias y tragedias naturales. Sí, incluso Juan, por ejemplo, autoridades del Cenami se han pronunciado diciendo que felizmente no ha sucedido nada, todos están bien, que mantengamos la calma, que no hay ningún peligro con las personas. Pero en realidad, bueno, sí, gracias a Dios no ha sucedido nada, ¿no? En ese sentido, felizmente, no ha sucedido nada. Pero siempre pasa eso, ¿no? No sucedió nada, guardemos la calma, ya no va a pasar nada más. Pero este es un aviso de lo que puede pasar más adelante, en cualquier momento, una avalancha mayor a esta, y el peligro que corren todos, si no se hace nada. O sea, el hecho de que estén en una zona roja no quiere decir que, bueno, ya construyeron ahí el colegio, no podemos hacer nada más, que se queden ahí. Pero igual la tenían clara, Maju, igual se sabía que era una zona en la que no se podía construir, era una zona en la que no se podía edificar y no se podía habitar. Pero eso nos pasa igual que cuando luego llegan los huaicos y todas las casas que están pegadas al río se las llevan y luego la gente lamenta. Pero cuando tú les preguntas, pero señora, usted sabía, caballero, usted sabía que acá no se podía edificar, que había ese problema, sí, sí lo sabíamos. ¿Y por qué se puso ahí? Bueno, porque como no pasaba nada... Por necesidad... Ya, pero eso... Pero bueno, pero... Porque el gobierno no nos da... Y yo te digo una cosa, yo te soy sincero, yo llego a esa zona, me quiero construir una casa, quiero vivir ahí, yo le pregunto a los vecinos, dice aquí nunca pasa nada, en el 70 hubo un terremoto, y veo esas vistas, esa montaña, yo digo en este valle me hago una casa, porque me hago una casa hermosa, con vistas al Huascarán, que es hermoso en la Suiza peruana. Y yo vivo... Pero además, si te instala un colegio, una institución oficial, tú dices, ah no, entonces ese mapa rojo, ese mapa de vulnerabilidad, era antes, seguramente ahora se ha evaluado nuevamente el terreno, hasta el punto que hay colegios. Aquí lo que ocurre, y ocurre muchas veces, es que es la misma autoridad la que oficializa la informalidad, porque eso es lo que se ha hecho, una vez que te ponen agua y desagüe, electrificación, un colegio, lo que le estás diciendo a la comunidad es, puedes quedarte aquí. Si está diciendo que hay un regidor que tiene una casa. Igual en ningún lugar del planeta Tierra, a pie de una montaña con nevado, hay construido un pueblo, no hay forma. No hay. Y actualmente, porque además hay otra cosa, veamos el tema del cambio climático y la locura del clima. Así es. Que como está diciendo ahora nuestro amigo Juan, no, Juan, es correcto, estamos hablando de unas temperaturas que hablamos que el sol quema cuando no es lo habitual. 21 grados. Así es. El calor, digamos, el calor aquí en la sierra quema, no sofoca. Hemos llegado hasta 22 grados. Imagínense ustedes que aquí el sol da en forma vertical y duro, y esto afecta a los nevados. Escuchaba ustedes un comentario muy interesante. Lo que has dicho es sumamente importante. No solo sucede en Ligay, también en Huaraz. Luego de 1970, se prohibió efectuar construcciones de más de cinco pisos. Y si ahora se visita Huaraz, hay construcciones de hasta 10 pisos. No es posible. 10 pisos. Una superficie bastante débil luego del terremoto de 1970. Aquí nadie hace caso a la emergencia. Juan, ¿y esas construcciones tienen licencia de funcionamiento o son autoconstrucciones? Lo que voy a decir es que en Huaraz la mayoría de edificios tienen licencia de construcción, porque el municipio cero, esa ordenanza que hace muchos años se dio, ha quedado, digamos, bajo la mesa, como igual que en Yungay. Aquí las municipalidades poco o nada hacen con relación a lo que es prevenir el peligro. Están pintadas. Justamente ayer, ayer, que han hecho los maestros de esta zona, y con las disculpas del caso, en vez de evacuar a los alumnos en forma colectiva, los han despachado a su casa, cada uno por su cuenta. Es decir, no estamos preparados. Una cruda realidad en esta parte del país. Está muy claro, Juan, todo tu reporte muy completo y te felicitamos por eso. Una pena, la postal que nos regalas es realmente hermosa. Ya quisiéramos estar ahí y ojalá las autoridades tengan un nivel de conciencia del peligro que representa que se instalen ahí varias familias. Un abrazo muy fuerte, Juan. Será hasta la próxima oportunidad cuando estemos actualizados de lo que está ocurriendo en Yungay. Sí, pero...